En el municipio de La Dorada, Caldas, luego de la ola invernal del año 2010-2011 que lo afectó de manera importante, se gestionó el proyecto de obras de protección y adecuación en el río Magdalena, específicamente en el barrio Corea. Se construyeron espolones a lo largo de un kilómetro con el objeto de evitar que el río siguiera destruyendo el borde urbano y poner en riesgo a las familias que viven en la ribera. Aquí en este lado donde estamos parados había carretera, por aquí pasaban vehículos y a raíz de que el río fue comiendo, comiendo y no le hicieron algo para protegerlo, pues se llevó gran parte de las vías que estaban en este lado. Lo que sucedió en esa época no había nada contra eso, pues la naturaleza vistió y rompió y salió por todas las calles. Las obras comenzaron el 12 de enero de 2016 y terminaron el 11 de octubre del mismo año. Se invirtieron 5.195 millones del Sistema General de Regalías, beneficiando a más de 76.000 habitantes del municipio. León Jairo Mejía Martínez, director administrativo de obras de la Alcaldía, explicó cuál fue la intervención que se realizó. La intervención que hizo el municipio de La Dorada sobre el río Magdalena fue la construcción de cuatro estructuras llamadas espolones o espigones, que consisten en unas estructuras conformadas por concreto, que lo que hacen es causar una interferencia en el flujo para desviar las líneas de agua que pegan contra el borde marginal del municipio de La Dorada y así evitar el tema de la socavación lateral y la socavación de fondo que viene presentando el río sobre la zona urbana del municipio de La Dorada. Con el nuevo Sistema General de Regalías se garantiza que los recursos se inviertan en proyectos en todo el país y encontramos beneficiarios satisfechos como es el caso de Doña Rosalba. Uno ya con la sozobra que el río estaba crecido, nosotros no podíamos dormir. Si el río estaba muy crecido, nosotros era más cada rato levantándonos a mirar o se quedaba alguien mirando y todo eso porque comenzaba a desvolcanar. Entonces ya no, ya dormimos tranquilos porque ya debemos que pegue el río ahí en un muro y ya no nos afecta para nada. Me veo beneficiada porque se retira más el riesgo de que el río haga los socavones y se nos lleve la casa. Estamos más tranquilos y ya no tan pendientes del río que creció y que hay que mirar a ver que no esté comiendo, socavando porque va a ser más el riesgo. Esta iniciativa fue aprobada el 16 de marzo de 2015, fue declarada crítica en octubre del mismo año debido a las demoras que se habían presentado en los procesos de contratación. En abril de 2016, a no cumplir con el plan de mejora y no tener el permiso de ocupación de cauce, le fueron suspendidos los giros. Gracias al seguimiento realizado por el Departamento Nacional de Planeación, estas dos situaciones fueron superadas con prioridad por la Administración Municipal para entregar las obras en beneficio de la comunidad.